hola amigos que tal en este tutorial veremos cómo cambiarnos una parte del cuerpo por algo que nosotros deseemos mejor dicho vamos a coger nuestro una imagen de nosotros o de cualquier persona vamos a hacer una máscara y le vamos a aplicar un pron a esa máscara y ese pron va a generar algo la guía de flux va a generar algo y la va a poner en esa máscara o sea va a ponerle algo al cuerpo así como acá en este caso lo que hice yo es crear una máscara entre los brazos y el torso y le aplique este pron un hombre con bíceps, shoulder, chest, arms, tuner y flux lo que hizo fue ponerme eso bueno un hombre con bíceps, hombros, pecho y brazos fortificados ahí están vamos a ver cómo se hace esto yo creo que es muy muy interesante y muy bueno si ustedes bueno la herramienta que vamos a estar utilizando se llama flux para que ustedes instalen esta herramienta que están viendo aquí aquí porque es la que vamos a usar les estoy dejando un vídeo en la descripción vayan el vídeo se llama cómo correr flux de manera local y gratis con web y también se puede instalar flux o sea esta herramienta esta de acá a través de pinocchio esto si ustedes quizás esté bueno pinocchio funciona en windows y en linux pero haciendo esto con web to win así como lo hago en este vídeo es suficiente pero si ustedes están en linux amigos instalense pinocchio en linux ya me han preguntado aquí y para salir un segundo me han preguntado ah puedes instalarte pinocchio te vas a pinocchio.computer te vas a dobla y aquí eliges linux aquí siguen los pasos a ver si dice yuca dobla instalar también en frances anda esta página de releases bueno ahí siguen los pasos pues y una vez que tienen instalado linux o web windows con pinocchio es lo mismo abren pinocchio yo lo voy a abrir este a través de pinocchio también se puede usar flux pero yo lo usé sin pinocchio aquí lo tengo sin pinocchio aquí está sin pinocchio mira ahí está flux wet ue mejor de yo wet ue es la interfaz que nos permite usar flux flux es el modelo de inteligencia artificial y flux es la interfaz que nos ayuda a hacer eso y para instalar flux con pinocchio se van a discover y aquí buscan force esto es que le dan download y se va a instalar y esperan a que termine y le dan launch y ya tendrán pinocchio flux ahí corriendo además de que se le dice cuál modelo es mejor si es el de fb4 o el fb8 ok aquí en mi caso en el vídeo que les dejo en la descripción de cómo ocurre flux de manera local aquí en windows les dejo dos modelos el fb8 el fb4 el fb8 está para tarjeta gráfica de la serie 1000 2000 el fb4 se usa en tarjeta gráfica de 3000 4000 yo estoy que usar el fb4 ok ahí les enseño ok bien bien entonces pues vamos a hacer la magia para hacer esto amigos me dio yo voy a ir directo a esta herramienta yo no voy a generar un pro aquí y le voy a generar si ustedes quieren ver cómo se utiliza el text y más y más y más y más aquí esta opción a más detalle váyanse a mi vídeo bueno yo lo cerré es el último vídeo que subí aquí está cómo usar flux idea usar una imagen como referencia y aplicarle un pro aquí yo utilizo esta opción y la impainte que es la que vamos a usar ahora yo voy a ir directo a impainte para hacer el cambio del cuerpo ya para mejor dicho hacer esto voy a ir directo al grano si ustedes quieren ver cómo se utiliza image to image váyanse a mi vídeo en la descripción y ahí está explicado ok vamos a cargar una imagen vamos a impainte y cargamos la imagen que vamos a hacer el cambio en este caso es este hombre aquí ponemos el cursor y con la rueda del cursor hacemos zoom ahí está para que se rellene mire hay que dar rellenado la imagen de todos los bordes ya y cuál es el plano que vamos a poner es este de acá un hombre con vices con hombros pecho y arm y brazos fortificados bien para poder hacer esto ahí queda la máscara pues estamos en impainte recuerden amigos que estamos en impainte no se vayan a ir de sketch o a image to image y aquí vamos a bajarle un poquito el cursor para que nos deje pintar correctamente bueno ahí está bien y empiezo a hacer la máscara mirenme con el cursor deslizo y marco todo el cuerpo aquí hasta arriba del pecho perdón arriba del cuello porque el cuello también en el cuello también se generan músculos así hacemos una marca es suficiente ahora la parte el cuerpo mejor dicho ya no nos pasemos al jean vamos a hacerlo con calma ahí está estamos deslizando amigos ahí está y esta es la máscara pues que estamos creando a esta máscara se le va a aplicar el prong se le va a aplicar el prong voy a corregir aquí un poquito más ya está acá también ya está a esta máscara se le va a aplicar el prong ¿cuál es el prong? es este un hombre con bíceps hombros y pecho y brazos fortificados nos vamos acá y ponemos Only Masked para que se aplique sólo la máscara la imagen 1024x124 dejante como está por defecto lo que les aparezca el nivel de creatividad 0.75 está bien mientras más alto cercano a uno más creativo va a ser el modelo pero más se va a alejar del prong si lo ponemos a 0.5 se mantiene la imagen casi igual y se apega más al prong lo vamos a dejar en 0.75 amigos y aquí en bad size voy a decirle 4 para que me genere 4 imágenes ok y le voy a dar a generar y si van a la consola van a ver que les aparecen unos mensajes aquí nos dice eeeh la memoria libre que tenemos ahora eeeh ahí nos dice bueno a ver qué pasó vamos a ir a generar al parecer no pasó nada hay un bug ahora sí ya está ahora sí parece que le va a dar ahora sí ya está corriendo a ver ya está mirenme voy a poner pausa amigos y ya regresa y amigos aquí está terminando ya y fíjense que al parecer si me ha si se ha pegado el prong a la máscara ya lo voy a probar subiendo la creatividad ustedes van a ver que esto va a volar ya ya verán ya mirenme excelente ahí está el cuerpo ustedes pueden usar su foto de su cuerpo y elegir la imagen que más les convenga ok ahora qué pasa amigos si yo le subo la creatividad a 0.90 como lo hice en el vídeo anterior de cómo usar una imagen de referencia y aplicarle un prong ahí sí que voló voy a darle generar ya regreso y tal y como les decía amigos una creatividad muy alta es peligroso porque mirenme aquí se alejó totalmente la máscara acá también un poquito distorsionado ahí es por eso mejor dejarlo aunque en algunos casos si es necesario subir la creatividad como ya van a ver ahorita voy a bajarle a 0.75 0.75 0.75 y voy a eliminar esta imagen y voy a cargarla la misma imagen pero ahora vamos a hacerlo con Messi yo quiero que Messi ahora tenga el pelo de color azul ya amigos estamos recuerden amigos que estamos en Impaint Impaint para eso vamos a crear la máscara pues ¿no? creamos la máscara ya van a ver ahora por qué es importante saber manejar la creatividad el nivel de creatividad ya este es el pelo el prom es este un hombre con full pelo color azul en inglés la creatividad 0.75 recuerden amigos que estamos cambiando nuestro cuerpo ya hemos cambiado el físico ahora vamos cambiando el pelo y lo voy a generar cuatro imágenes bat bat size 4 ya regresó ya está queridos amigos miren lo que salió ahí le hizo ligeros tonos de azul aquí en esta imagen de acá y acá pero casi aquí sí se perdió ahí tenemos ahí tenemos a pesar de que ahora dije full full blue hair color bien para que nos ahora para que esto vuele para que si realmente le aplique lo que sí vamos a hacer es subirle a 0.90 yo en mi caso me había funcionado en 0.90 voy a generar a ver aquí y ya verán que ahora subiendo la creatividad en este caso si es importante subirle por aquí para que no se hagan caso pero en el caso del cuerpo no fue necesario porque en 0.75 es suficiente tal y como les decía queridos amigos ahí está el pelo de color azul ahora sí miren saquen sus conclusiones lo importante es de cambiarle el nivel de creatividad ahora lo voy a bajar a 0.75 y ahora lo que vamos a hacer es bueno voy a eliminar esta imagen y recuerden que estamos en InPaint se los vamos a recordar lo que voy a hacer ahora amigos es agregarle un tatuaje para eso voy a marcar acá ahora donde agregamos el tatuaje al hombro por aquí ahí está y le voy a decir Chinese Red Dragon Amaman with a Tat Tattoo así que lo que se llama Tattoo T doble T o o of a Chinese Red Dragon vamos a ver a generar y veremos pues si nos genera ese tatuaje de un dragón chino vamos a ver qué pasa este pron es nuevo no lo he generado antes ni lo he aplicado en ninguna imagen esperemos a ver qué sale a ver muy curioso y ha terminado amigos ahí está miren el dragón aquí está el tatuaje muy bueno aunque se alejó un poquito pero ahí está qué les parece interesante verdad eh y ahora lo que quiero hacer es eh qué va a hacer ah ya bueno ahí no es todo para no ganar más el video si les ha parecido interesante amigos eh a ver voy a voy a marcar el cuerpo del cuerpo y vamos con un último pron vamos a hinar de tatuajes a este hombre a ver a ver el último ¿cómo se llama esta banda? Yakuza los Yakuza los japoneses un hombre con un tatuado Ayakuza un hombre con un tatuaje de un hombre con un tatuaje de ofa Yakuza style a ver no le digo japan band eh no sé qué irá a pasar es fin ya rezo y bien queridos amigos tal como les indicaba ahí está el resultado miren ve el tatuaje lo que sí están los pezones estos las estillas están bien marcadas ahí está el tatuaje ¿qué les parece? y además le fortificó el cuerpo miran ya esas bandas criminales andan con el cuerpo bien fortificado ahí está excelente amigos y eso sí amigos como llego al final de este tutorial si les ha gustado dejen su like suscríbanse por favor eso me ayuda mucho y nos vemos en otro video chao adiós ay me he olvidado queridos amigos si ustedes al momento de generar una imagen quieren usar esta imagen generada la quieren volver a usar hacen click aquí en este en este icono de de pinturas aquí hacen click ahí aquí y aquí borran eh voy a ver hacen hacen mundo y aquí tienen esa imagen miren ve y aquí pueden volver a hacer cosas por ejemplo cambiar color de pelo color de los ojos no sé agregar otro tatuaje lo que ustedes deseen ok amigos nada más seleccionan la imagen que ustedes desean y seleccionan este este icono le dan click y la imagen se va a seleccionar ahí aquí si quieren ustedes cambian el pro eh hacen otra máscara y le dan a generar recuerden que tendrán marcado only masked y aquí el nivel de eh fuerza nivel de creatividad en 0.75 está bien en batch size el número de imágenes para que sea más rápido es 1 pero si ustedes quieren generar varias imágenes así como yo estoy diciendo yo pongan 4 ok amigos esto es todo chao adiós